¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la producción de Gonzalo Matos y la cámara de Fiorella Ramos estamos con Rodrigo Aguirre. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias y buenos días. Lo más importante es que empezaste la pretemporada y ya estás de alta. Sí, sin duda que era lo más importante después de todo lo que pasó y ahora ya estamos bien y trabajando a la par de los compañeros. ¿Te sentís bien, no? Sí, por ahora nos sentimos bien y como te dije, estamos trabajando con el grupo. En ningún momento tuve que salir porque ya haya sentido nada y por ahora venimos bien. ¿Y te costó un poquito porque al haber estado quieto, un poco más de cansancio al empezar a entrenar o arrancaste bien? No, al principio el profe me decía que yo me viera ahí como me sentía y si sentía algo que estaba muy ahogado o me sentía muy cansado que saliera. Pero en ningún momento pasó. El ahogo y el cansancio es normal porque estamos haciendo una pretemporada. Pero por ahora venimos, como te dije, trabajando a la par de los compañeros. Imagino con unas ganas bárbaras. Muchísimas, muchísimas ganas porque cuando arrancamos todavía estaba jugando el Mundial y yo veía todo eso y entonces era como que ya estaba deseando arrancar a entrenar para volver a jugar al fútbol. ¿Cómo viviste el Mundial por la tele pudiendo haber estado ahí? Me imagino que contento por los compañeros pero con unas ganas de estar inimaginable. Sí, ya lo he dicho muchas veces que estuve muy, lo viví con mucha alegría pero también como que lo sufrí porque sabía que yo tenía que estar ahí y que problemas de salud yo no pude viajar. Pero a la vez, como te dije, muy contento y muy orgulloso de yo haber formado parte de ese gran equipo. Pese a no estar, vos formaste parte y bueno, aportaste tu granito de arena para llegar ahí, si no hubiesen aportado tú y muchos más indudablemente no se hubiese llegado a las instancias que se llegaron al Mundial. Sin duda que es verdad, yo tuve desde la primera citación que fue hace más de un año, en todas las citaciones las veces que no he estado en la selección fue porque estábamos con Lier por una sudamericana o por lesiones. Entonces, ver a tus compañeros llegar tan lejos y lograr cosas tan importantes es obviamente que te hacía sentir orgulloso, como te dije, pero con esa pena que vos podías estar ahí. Bueno, ya pasó, creo que vienen muchas cosas por delante, se viene el campeonato, el poder estar en una copa y creo que eso debe ser lo que debe capturar la mente de todo. Sin duda, ahora la mente está puesta de todos mis compañeros en el campeonato de hacer un buen papel y de clasificar a las copas que sabemos que falta mucho, pero que tenemos que salir del primer partido con ese objetivo de lograr cosas importantes como estaba acostumbrado Liverpool. Y además, habiendo sido el goleador junto con el Papa Pesolano en el campeonato pasado de Liverpool, intentando repetir. Sin duda, sin duda que todo delantero lo que quiere es hacer goles y si puede salir goleador, mejor. Pero lo importante creo que ahora es más lo grupal, de donde tenemos que salir una posición de la tabla que no es la mejor. Y sin duda que estamos preparados y venimos por el buen camino para salir adelante. Lo que veo que se entrena con muchas ganas y con mucha alegría, creo que es importante para el grupo y creo que todos lo viven así. Desde un principio noté, noté que es otro clima, que es otra cosa, el respeto que se tiene hacia el entrenador. Debe ser apoyado por el conocimiento que tiene la mayoría de los jugadores y veo un plantel, un grupo de jugadores muy motivados, ya sea por el respeto o por el conocimiento que tienen. Y creo que venimos por el camino para salir adelante. Ahora se viene el primer amistoso, se va a hacer fútbol. Y bueno, creo que no es medida de nada, pero es importante empezarse a medir con los pares y bueno, intentar ganarles e intentar hacer fútbol, que es lo que todos esperamos. Sí, obvio, va a ser nuestra primera práctica de fútbol, lo hicimos un ratito, pero sabemos de dónde estamos, sabemos que venimos de unos días de trabajo muy duros donde obviamente no vamos a estar finos como nosotros queremos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que salga una buena práctica de fútbol y para medirnos a ver cómo estamos. Ahora van a ir a Argentina la semana próxima a disputar encuentros y creo que eso es importante porque pese a que no sean partidos oficiales, la competencia, la instancia internacional da experiencia y fortifica a todo el grupo. Sin duda, sin duda que todos sabemos que el fútbol argentino es otra cosa, donde es otro ritmo y está bueno, está bueno medirse contra equipos que son superiores a nosotros, pero tenemos que prepararnos bien y creo que eso va a servir para mañana, para cuando arranquemos el campeonato y estar preparados de la mejor manera. Se van para jugar contra Deportivo Morón, un cuadro, si bien no es de los más importantes, creo que el fútbol argentino es competitivo al máximo, y creo que habría que ver cuántos equipos de acá le pueden ganar si juegan un partido. Y el martes primero tenemos partido contra Racing de Avellanea, creo que ese es una práctica y es un entrenamiento, pero dentro de todo es un rival duro que está bueno enfrentarlos y ahí también está bueno para medirse en qué nivel estamos del nivel futbolístico. A ver si convertís en Avellanea. Ojalá, ojalá no, igual sabemos que es una práctica y que todo sirve, todo suma para agarrar confianza y para salir adelante. Pero motiva y mucho jugar contra equipos grandes de otros países y del mundo. Sin duda, motiva jugar contra los equipos grandes de acá, imagínate jugar un amistoso internacional contra un equipo grande de Argentina. Pero como te dije, tenemos bien en claro que es parte de un entrenamiento que tenemos que aprovecharlo para que nos sirva para agarrar ritmo y salir adelante. Lo mejor para ti y para tus compañeros. Y bueno, vamos a seguir charlando durante todo el campeonato y ojalá sea con goles y muchos triunfos. Bueno, muchísimas gracias y ojalá, ojalá que nos sigamos viendo todos los fines de semana porque eso se ve bueno y habla de que vamos haciendo las cosas bien. Siempre vamos a estar, nunca les vamos a fallar a ustedes. Bueno, muchísimas gracias.